4x4, 13 ligas, Alcopela a las 3, 1, cállense, 1, 2, 3 Para los que no vieron Spider-Man, no mantengan los oídos ahí Tranquilo, no es un spoiler, no es un spoiler, tranquilo, no hablen en serio, no es cierto Multiverse, y antes le había ganado a este tuerto, no recuerdo que la película revivió a alguien muerto Pues, si lo revive, yo soy Spider-Man al momento de estar en esta plaza ¿Sabes por qué? Porque soy venezolano y no hay vuelta a casa ¡Maldito Maduro! Exacto, maldito Maduro, como lo dijo mi bro, porque pueden migrar 3 millones y no va a haber uno como yo Es venezolano, se siente orgulloso, no hay vuelta a casa, pero cuando un peruano lo dice Ahí sí se echó en plaza ¿Ya hay razón? Es lo que pasa, sí, es mucha razón, es lo que pasa en todas las plazas Es más, lo hizo un compañero que es de tu misma raza Ahora explícame delante de todos qué es plaza Porque eso es falta de educación, dicción, y eso lo dan en la casa Si te crees tan inteligente como un ser de la NASA Entonces, explícame algo que yo no sepa, ya que no soy de tu raza ¡Ah! Tus mismos compañeros te están cagando Alguien tiene que decirlo, porque si no, no se están educando Hay razón, capaz mi dicción no está tan suelta La educación se enseña en casa, tú no la tienes, porque según tú ya no tienes vuelta Última Porque ya la tuve y crecí hermano Y que me caguen ellos, no es algo que me parezca bacano Una vez batallé con Blas Codes, todos lo conocemos, fechamos El peor enemigo de un venezolano es otro venezolano TIEMPO Y la gente con la mano arriba Todo está la mano para arriba, quiero ver su mano arriba Entonces, y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Hermanito, apéntate, ¿tú repites rimas? Depende, en la calle o en las tarimas Y si luego, ¿qué? Me vas a bajar en la autoestima Ya me han disparado mucho, tengo buena disciplina A ver, muéstrame algún agujero de un disparo Depende, en el pecho te lo paro Literalmente, yo jalaré el gatillo Haces gestos, mapeando es más sencillo Entiendes, aquí, un disparo pa' tu cuerpo Te estaba hablando un muerto Si llamas disparado, por lo cierto Significa que regreso de la tumba pa' volver a dejar muertos ¿Es cierto que la única cortada que tienes en tu cuerpo es picando cebollas? No lo sé, depende ¿Tú lloras? Todos lloramos, a cada hora Y solo lloran más los que rapean de cora Última ¿Tú rapeas de corazón? Claro que sí, mi toras me da la razón, huevón Porque yo rapeo de corazón Haces así otra vez los gestos, el mismo gordo huevón ¿Qué cambio? Señor, ¿quién es tu pregunta? Si quiero ver las manos arriba, sobar la punta Y se los vamos en 3, 2, 1, tiempo ¿Por qué recién te quejas cuando un peruano critico venezolano? Porque todo el tiempo lo hacen y es contra los chamos Pero no dicen los mismos cuentos hermanos Cuando viene un chamo en forma de gramo O sea, tú sí te puedes burlar de tu propia desgracia Obviamente que lo puedo hacer porque no estoy en Asia Si el día de mañana me burlo de mi desgracia Porque al venezolano lo tiene de fragancia Ahora la misma pregunta ¿Qué es venezolano? Es algo muy lejano de los peruanos Todos sabemos y extrañamos Tú no sabes con quién es chibolo sano Última Una plaza frente para la batalla Y por la hierba barata La gente con la mano arriba O aquí con la mano arriba Gracias amor de mi vida Y se nos vamos en 3, 2, 1, tiempo Este chibolo que Diosito lo bendiga Porque si yo tengo un pan bacán te regalo migas Y este chibolo que me hostiga Tienes un grupito de 8 huevones preparándote para quitar lo que digas Lo que digas, si quieres lo quito Desde octavos estoy compitiendo con todo un distrito Y tú lo sabes, dices que no ornito Y a la otra pregunta que te respondo al ratito Allá, y esa sonó buena Quejándose, este no era el tricampeón de Magdalena Que ganaba todo y sin dar pena Por lo que veo solo rellena Por lo que veo solo rellena Que con chudez, si de team has traído una ballena Claro que soy tricampeón en Magdalena Jesús me enseñó que las mujeres no pagan cenas No pagan cenas, yo soy una ballena Que ballena de sema en parilla y tácterla en las venas Hablan de estupideces Yo también me bajaba a todos los barrios cuando tenía 13 Por favor, aprendan de él Se está vergonzando Ustedes mismos a su compa me están cagando Ustedes gritan cualquier huevada en tu freestyle Ni en mi propio país me siento de local Normal, ¿sabes por qué? Porque llegó Castillo y te tocará migrar Pero da igual Sabemos que tienes buena economía nacional Allá, o sea Que de economía La tuya hoy por hoy es distinta de la mía Deben migrar de una tierra latina Ahí ven prevenezolanos y le gritan otra rima ¡Bien, pa! Ahora, hermosos competidores Quiero que se hayan... No, toquen la batalla, ya saben Recursos nomás Se lo había chupado Se lo había chupado cuando... Seis de diez Nueve Nueve Ocho Seis Seis Cuatro Dos Uno Cuatro Cuatro Lo mismo Ni un disco Diría que el resultado que ahora andaba Podría asemejarse un mismo Tienes un problema O tres Y te los digo yo La primera es tu mente Y la segunda es tu voz Y pa' mala suerte tuya El tercero soy yo Paso el tercero con yo Yo y yo siempre rima Tu rima es un yo-yo Siempre vuelve Siempre rimas lo mismo Dices que no Que no lo niegas Loco Que es sí mismo Atácame a mi chivolo Pa' que te conteste Eso de meter puñete Era una joda para Dexter No te voy a pegar a ti Así que tranquilo Sino que yo vengo A rapear chivolo Y vengo a cortarte tus hilos Vienes a cortarte el hilos No soy un píter Puedo caminar Solo y tranquilo Si metes un puñete loco Hazlo tranquilo Quiero que lo hagas Con tus verbos en vigilo ¿Tú crees que hablando así Metes horrores? Camino solo y tranquilo Por las calles de Miraflores Y es tranquilo Y es tranquilo Que viene caminando como pendejo Y tu viejo te espera en la Brasil Tu viejo te espera en la Brasil Tú debes estar contento Pronto te dirías en el carro De este gil Si viniste con él Y él vota por ti ¿Qué puedo esperar? De raptonda y de sutil De raptonda y de sutil Sí sirven Y hoy te vas Porque dejas de ser virgen Y yo me meto Lo que aprendes de raptonda Es que si no jodes No nos faltes el respeto Ahora sí Báyanse para atrás Esta es la última ¿Cuál es mi campeón? ¡Alelín! No sé quién es el campeón Yo sé qué tan lindo Tener el resultado Señor niño Cuéntame bien Y cae hasta la boca 10 9 8 10 5 5 8 3 2 7 8 7 7 ¡MX! 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 ¡MX!